Hola, soy Ivette Mendoza y este 4 de mayo, acompáñame a dar un recorrido a través del tiempo y conocer qué ocurre un día como hoy, pero de otros años. En 1933, la Catedral de Oaxaca es declarada Monumento Histórico. Su construcción se inició en la segunda mitad del siglo XVI y se consagró el 12 de julio de 1733 por el fraile mercenario Francisco Calderón y de Santiago. En temas nacionales, en 1757 nace en España el escultor y arquitecto Manuel Torzá, autor del Caballito y el Palacio de Minería en la Ciudad de México. 1858, Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz durante la Guerra de Tres Años o Reforma. 1904, nace Austin Yáñez, escritor, gobernador de Jalisco y secretario de Educación Pública. 1904, Porfirio Díaz reforma la Constitución para aumentar el periodo presidencial de 4 a 6 años. 1938, nace el escritor Carlos Monsiváis en la Ciudad de México. Hoy es el Día Internacional del Bombero Forestal. Y este 4 de mayo el Santoral nos permite celebrar a quienes llevan por nombre Silviano y Florian. ¡Muchas felicidades! 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 ¡Muchas felicidades!